Yo soy Jimena Cárdenas y hoy, como cada semana, conversaré con usted. De una empresa que fiel a su filosofía de estar siempre junto a México, hoy es líder en la responsabilidad social y el compromiso. Acompáñenme, vamos a ver de qué se trata. Cruz Azul no solo fabrica cementos, edifica una vida digna para los mexicanos. Bueno, tenemos ya por cuarto año este reconocimiento a través del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, y recientemente también ha sido reconocida a la organización con el distintivo de la responsabilidad social empresarial. Tenemos varios años de estar muy vinculados a la comunidad, que no se trata nada más de tener áreas verdes o de buscar una infraestructura con las poblaciones aledañas a nuestros centros de trabajo, sino también a lo que significa el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la salud, la emisión del CO2 a la atmósfera, o la captación de polvos que normalmente en un proceso industrial como el de la cementera se tiene en la fase de la calcinación. Estos son solo algunos granitos que Cruz Azul pone día a día para contribuir al bienestar de su país. Pero, ¿cómo se concibe la vida de responsabilidad social en esta empresa? Se concibe en donde todas las personas que forman parte de la organización lo enfoquen en una calidad de vida. Esto tiene con el cuidado del aire, de la atmósfera, el cuidado del agua, la utilización del agua, y se concibe también en donde se fomente y se procure la educación y una salud de manera más preventiva que correctiva. Y también un ángulo importantísimo, además del trabajo, es el fomento del esparcimiento, la cultura y el deporte. La manera de contribuir más a este calificativo o reconocimiento de empresa socialmente responsable es que se haya una manera de vivir, una filosofía, no solo de la empresa, sino también de las personas que tengan una vocación de servicio en lo que se refiere a la calidad del producto que se procesa en la industria. Pero del otro aspecto, para apoyar centros clínicos que es para personas con capacidades especiales, talleres donde estos jóvenes y jovencitas con distintas capacidades puedan tener alguna tarea de jardinería o de elaboración de ciertos materiales para uso de los trabajadores en el proceso industrial. Sí, Cruz Azul lucha incansablemente por su México. No cesa, ni cesará de hacerlo. Se busca, ¿verdad?, ser contributorio en todo lo que significan los rubros de la educación, la salud, la cultura, pero más allá de lo que es el área industrial, significa una vinculación con la comunidad, cuidando su entorno ecológico del agua. Quisiera uno no pintar que una sociedad pueda ser tan perfecta en todos estos rubros, pero sí poder contribuir y abatir lo más posible el desempleo o que la educación sí alcance niveles muy, muy aceptable. Aprendamos de esta filosofía y hagamos más por México. Yo soy Jimena Cárdenas y los invito a que sigamos involucrándonos con líderes mexicanos.